El Grupo Municipal de Bildu llevará al Pleno del próximo jueves ocho mociones. Algunas de ellas ya han sido presentadas, como fue el mapa del ruido del ocio. En esta comparecencia lo que vamos a hacer es presentar y hacer hincapié en tres de las mociones que se discutirán este próximo jueves. La primera de ellas tiene que ver con el tema de la vivienda. En esta moción lo que planteamos es que se estudie la viabilidad de iniciar promociones de vivienda pública en régimen de alquiler en parcelas de equipamiento público que no tengan su destino comprometido. En Bilbo existen parcelas de equipamiento público que están vacías y que no tienen un destino comprometido. Esta calificación permitiría construir viviendas en régimen de alquiler. Además, hay que recordar que actualmente los solicitantes de vivienda pública en alquiler en viviendas municipales se ha incrementado un 50% desde el año 2008. Y, sin embargo, el parque de vivienda municipal solo se ha incrementado en un 13%. Por tanto, debido a la escasez y a la carencia de este tipo de viviendas, desde Bildu creemos interesante la opción de estudiar la posibilidad de construir viviendas públicas en alquiler sobre algunas de estas parcelas de equipamiento. Viviendas que, además, se podrían destinar a personas jóvenes o a personas que están en una situación de precariedad y que necesitan un lugar donde vivir. La segunda de las mociones que presentaremos tiene como objeto regular y autorizar la utilización de lugares públicos, como podrían ser los centros cívicos, para la celebración de funerales civiles. Durante mucho tiempo, las despedidas a las personas fallecidas han estado relacionadas con ritos de carácter religioso. Pero, sin embargo, a día de hoy, debido al aumento a tener una sociedad mucho más plural y a la libertad ideológica, son cada vez más las personas que demandan la posibilidad de llevar a cabo este tipo de actos desde un carácter estrictamente civil y no religioso. Pero, hoy en día, en nuestra ciudad, en Bilbo y en nuestros barrios, existe una carencia absoluta de lugares o locales públicos en los que llevar a cabo este tipo de ceremonias civiles. Y consideramos que el ayuntamiento, al igual que se hace en otras ciudades, como en Gasteiz, tiene la obligación de dar respuesta a una necesidad social que es cada vez más demandada. Y esta es la razón por la cual presentamos esta moción. En último lugar, y como tercera moción, está la relacionada con todo lo que tiene que ver con la represión franquista, porque, dada la apertura recientemente de una nueva fosa común en Sigoitia, se han vuelto a poner de manifiesto las barbaries cometidas tras la victoria franquista. Bilbo no es una excepción y, entre los muchos colectivos que padecieron una persecución extrema, encontramos a la plantilla municipal. Datos de la prensa de entonces señalaban que la depuración en el ayuntamiento de Bilbo fue extrema. De 1.684 trabajadores, 982 fueron despedidos. Es decir, esto supone el 59% de la plantilla. Otros 315 fueron castigados sin empleo y sueldo. Y según publica la Gaceta del Norte en 1937, un 77% de la plantilla del ayuntamiento padece algún tipo de represalia. Con todos estos datos, y al igual que recientemente se ha hecho en Donostia, creemos que pasados 76 años es momento de impulsar la rehabilitación oficial del personal funcionario y laboral municipal depurado durante la dictadura franquista, así como organizar un acto oficial de homenaje para todas estas personas. En último lugar, y solo para enunciar las otras mociones que hemos presentado, que serían la creación de cara al ejercicio del 2014 y siguientes de una línea de subvenciones deportivas dirigida exclusivamente a clubes femeninos en el marco, en el ámbito de Bilbao-Quirolac. Otra segunda moción sería la recuperación de la antigua vía del ferrocarril de Lezama como vía verde, también la derogación de la doctrina Parot, y en último lugar, el conflicto laboral de la empresa subcontratada FIMASA. Estas son las mociones que presenta Bildu en el próximo pleno. Si tenéis alguna pregunta. Digo que se me ha preguntado, por si alguno no entendéis, si había posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con otros grupos municipales, fundamentalmente con el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, que hay dos mociones, una presentada por el Partido Socialista, en la cual encontramos unos importantes puntos de convergencia, tanto con el Partido Socialista como con el PNV, relativo a la autonomía municipal, que creemos que con la ley que se está promocionando desde Madrid por parte del Partido Popular se está poniendo en grave peligro, y creemos que llegaremos a un acuerdo para que los tres grupos municipales, insisto, PNV, PSE y Bildu, hagamos una enmienda acordada por todos para que reivindiquemos esa autonomía municipal que consideramos fundamental, en este caso, para nuestra ciudad. Y, por otra parte, nosotros, respecto a esa reivindicación que hacemos de reconocimiento, de desagravio, de homenaje y de solidaridad también con aquellos funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento de Bilbao que, en plena represión franquista en el año 1937, sufrieron, de los cuales, según los datos que hemos aportado en la rueda de prensa, muchos de ellos, un 59%, fueron despedidos y un 77% sufrieron algún tipo de represalia, también hemos encontrado en el PNV una sensibilidad para llegar a algún tipo de acuerdo y creemos que habrá algún tipo de enmienda que se nos vaya a presentar y que nosotros, posiblemente, veremos con buenos ojos. En esos dos puntos, yo creo que coincidiremos. Bueno, que recasco.